Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un tema muy vigente que es la gripe aviar. Acá en Argentina se han detectado varios casos y los que tenemos aves debemos saber de qué se trata. La gripe aviaria o gripe aviar, también denominada como influenza aviar, gripe de pollo o gripe de los pájaros, designa una enfermedad infecciosa vírica y que afecta a las aves. Aunque tiene suficiente potencial como para infectar a distintas especies de mamíferos, incluidos al ser humano, el cerdo y el gato doméstico, fue identificada por primera vez en Italia a finales del siglo XIX y hasta la fecha se ha manifestado en diversas partes del mundo. Los virus de la gripe aviaria son subtipos de virus influenza A y forman parte del género alfa influenza virus de la familia ortomixoviridae y son virus ARN, cementados de cadena negativa. Esta familia incluye varios virus clasificados en tres tipos, A, B o C, basándose en el carácter antígeno de la nucleoporoteína interna. El tipo A es el único que provoca infecciones naturales en las aves. Los tipos B y C infectan de modo primario a humanos y ocasionalmente cerdos. Cepas del virus influencia que infectan principalmente a las aves, pero también puede infectar a los humanos. La forma de contagio más frecuente de este tipo de gripe es mediante el contacto con aves infectadas. También se puede transmitir de persona a persona. Los síntomas comienzan a manifestarse en el transcurso de dos a ocho días y se puede parecer a los de un resfriado común. El paciente puede tener tos, fiebre, dolor de garganta y de cabeza, dolores musculares y dificultad para respirar. La enfermedad tiene un alto grado de mortalidad entre los humanos. Algunos fármacos antivirales, si se toman en el plazo de los dos días posteriores a la aparición de los síntomas, pueden ayudar. La gripe aviar es altamente patógena. Es una enfermedad viral causada por algunos subtipos H5 y H7 del tipo A del virus de la gripe, causando una enfermedad de carácter sistémico y extremadamente contagiosa, con una elevada mortalidad en 24 horas en las avícolas comerciales y que, por lo tanto, puede influir de modo muy decisivo sobre la producción y comercialización de aves y de productos avícolas de un territorio o de un país. La enfermedad está causada por un virus de la gripe tipo A. Recientemente se ha descubierto su potencialidad de contagiar al hombre. Este virus es capaz de conservar la viabilidad en el ambiente durante largos periodos de tiempo, especialmente cuando las temperaturas son bajas. El virus de la gripe aviar puede afectar a un gran número de especies de aves, incluyendo aves de corral y silvestre, aunque la susceptibilidad a la enfermedad es muy variable. Las aves con una mayor susceptibilidad a la infección y, por lo tanto, a la aparición de la enfermedad, son las gallinas. Las acuáticas son susceptibles, pero en muchos casos actúan como portadores. Una vez introducido el virus dentro de una granja, al ser excretado por las heces y secreciones respiratorias, la transmisión y difusión del mismo se producen fundamentalmente del siguiente modo. Por contacto directo con secreciones de aves infectadas, especialmente heces, alimento, agua, equipo y ropa contaminados, personas y equipos de transporte de huevos y también alimentos de gallinas. Por vía aérea, se ha establecido que la transmisión por aire de una granja a otra es de un kilómetro. El primer caso conocido de infección al hombre por el virus de la gripe aviar se produjo en Hong Kong en 1997, cuando la cepa H5N1 causó una enfermedad respiratoria grave a 18 personas. Esa infección coincidió con una epidemia de gripe aviaria hiperpatógena, causada por esa misma cepa. La gripe aviaria o H5N1, dado que el virus es de un tipo influenza y los síntomas en los humanos pueden parecer como de una gripe común, con fiebre, tos, garganta seca y dolor muscular. Sin embargo, en casos más severos se pueden desarrollar neumonía y problemas severos del aparato respiratorio y eventualmente pueden provocar la muerte. Pacientes infectados con H5N1 han presentado pocos casos en que tengan conjuntivitis. Aunque no existen tratamientos capaces de producir una verdadera cura frente a una infección de gripe aviar, sí existen fármacos capaces de frenar el desarrollo del virus. Contra el virus de la gripe aviaria en desarrollo, o sea, el H5N1, se emplean inhibidores de la neuraminidasa, como el oseltamivir y el sanamivir, que actúan en una proteína conservada en todos los virus de la influenza A. El oseltamivir es distribuido por los laboratorios Roche, como el Tamiflú, y se ha convertido en el medicamento seleccionado por gobiernos y organizaciones para prepararse ante una posible pandemia de este virus. En agosto de 2005, Roche acordó donar 3 millones de dosis de Tamiflú a la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de que la Organización Mundial de la Salud pueda tratar de contener la pandemia en el lugar de origen. La prevención de esta enfermedad es destruir poblaciones de animales sospechosos de estar infectados. A la fecha, se han sacrificado millones de aves domésticas en el sudeste asiático. El Centro de Prevención y Control de Enfermedades del Gobierno de Estados Unidos está recomendando a las personas que planean viajar a los países en donde se ha detectado el H5N1 que eviten granjas de aves y mercados de comida con animales vivos. Los viajeros deben evitar la superficie que parecen contaminadas por heces de cualquier animal, especialmente aves. Otro medio de prevención consiste en evitar zonas donde se exhiban peleas entre animales. El 19 de abril de 2007, la FDA de los Estados Unidos de América aprobó la primera vacuna contra la gripe aviar para el virus H5N1, la cual puede ser usada en humanos. Sanofi Pasteur es el grupo que comercializa la vacuna. Existen otros laboratorios como GlaxoSmithKline, llamada la vacuna Daron-Riggs, Focetria, de los laboratorios farmacéuticos Novartis. Según se informa, la vacuna protege en un 45% de los vacunados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!